Mi nombre es Mario Waquinchay, soy de comunidad Huarpe, comunidad Juan Antonio Waquinchay. Estamos trabajando en el departamento Maipú junto a cinco comunidades como pueblos originarios, comunidad Huarpe, comunidad Guaraní, comunidad Quechua y Coyas dentro de la mesa de pueblos originarios dentro del departamento Maipú. También tenemos una ordenanza que dentro del parque metropolitano nos dan el espacio de tres hectáreas para hacer el parque que ya estamos proyectándolo, el parque de los ancestros, que para nosotros es muy importante, que va a ser un parque sonoro, va a ser un parque con doce ancestros de las diferentes comunidades. Agradecer también este espacio que nos da el municipio, que también hemos demostrado trabajo para poder obtenerlo como pueblos originarios que estamos dentro del departamento Maipú, que para nosotros ha sido muy importante tener este espacio y tener una mesa de pueblos originarios dentro del espacio de cultura. que es lo que estamos trabajando en este momento. Para nosotros es algo increíble, algo espectacular y para la sociedad a medida que se van arrimando quieren saber de sus raíces, porque dicen yo soy rubio de ojos celestes pero no me siento identificado, quiero saber de mis raíces y así se van conociendo de qué pueblos son, a qué pueblos pertenecen, porque no todos pertenecen al pueblo huarpe, sino que pertenecen a pueblos de Aguita, pertenecen al pueblo mapuche, pertenecen al pueblo rankele, entonces también es importante que ellos se reconozcan. La diversidad cultural que hay en Mendoza es algo que uno caminando como pueblo originario es grandísima, pero la gente que no sabe, que no se auto reconoce es importante. Una cosa es saber y otra cosa es reconocerse como pueblos originarios. Va a ser un parque que lleva, va a llevar 12 ancestros, de cada comunidad van a ir la dualidad hombre-mujer y va a ser un parque sonoro. Va a ser una plataforma de unos 8 metros por 6 de alto con sonidos del mismo viento que hace diferentes sonidos para el espacio. Y también van a haber chicos que van a estar trabajando dentro de ese espacio porque vamos a poner plantas ancestrales, plantas medicinales para que la gente vaya conociendo también las plantas medicinales y que los chicos vayan enseñando para qué sirve tal planta, para qué sirve tal, porque hasta las plantas autóctonas son plantas medicinales. Bueno, el proyecto lo presentamos en el mes de septiembre, digamos, que ya lo tenemos en maqueta, lo tenemos armado y todo como pueblo, así que bueno, lo presentamos con Cultura, lo presentamos en septiembre y bueno, ahí vemos cuándo empezamos a arrancar con él, en sí, con el proyecto en sí, que lo aprueben y que podamos arrancar con ese proyecto que para nosotros es tan importante.